Muy buenos días, queridos alumnos. Empezamos otra semana más con los cursos de la Miss Karina Martínez Villalobos. Hay que continuar atendiendo muy bien la clase, observando bien. Solamente siempre recomendando lo de siempre, porque a veces no tomamos conciencia, a pesar de que decimos muchas veces, la higiene. Sabemos que estamos en un momento muy crítico y tenemos que ser más responsables. Si limpiamos uno o dos veces nuestro hogar, nuestra casa, tenemos que hacerlo el doble ahora, porque esta pandemia continúa. También decirles que en las clases virtuales que estamos dictando, solamente pedirles que siga repasando, para así poder siempre refrescar nuestra memoria. Hasta la próxima, chicos. Mis queridos alumnos, la clase de hoy es Jesús sufrió por amor. Vamos a ver la clase en la cual ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué realmente Él tuvo que morir solamente por amor a nosotros? Seguimos en la siguiente diapositiva. Entonces, como te decía, a pesar de que nosotros sabemos quién es Dios, quién es Jesús, nosotros seguimos despreciando, nosotros seguimos desechando esa misión de Jesucristo, que implicaría gran dolor, decepción y pesar por causa de nuestros pecados, de la humanidad. Él sabe más que ninguno los estragos que traerían los pecados del ser humano, puesto que era un varón de dolores. Quiere decir que a pesar de que Jesús sabía cuál iba a ser su misión y que Él iba a sentir muchas cosas humanas, Él miró, pero sí quiso salvarnos del pecado. Muchos de nosotros hemos herido por nuestras revelaciones, por nuestras culpas. A pesar de que Cristo fue crucificado, porque toda la humanidad ha pecado y sin culpa delante de Dios, a Él lo castigaron, maltrataron, humillaron, escupieron y también hasta lo patearon. Tuvo un castigo que Él no merecía, pero pagó por todos nosotros de nuestros pecados. ¿Y cuál fue el pago? Fue su muerte. Pero fue por amor a cada uno de nosotros. Por eso, Él murió en la cruz para salvarnos del pecado. Pero a pesar de todo lo que hemos podido ver, que Jesús murió por ti, por mí y por todos nosotros, seguimos descarriándonos como ovejas, ya que Él es nuestro pastor. Toda persona en un momento u otro ha preferido seguir su propio camino, como siendo egoísta, pecaminoso, antes de obedecer los justos mandamientos de Dios. Todos los seres humanos somos culpables y por lo tanto necesitamos reconocer que Jesús murió por ti y por mí. Dejar de lado los pecados. Tratar de encaminar por ese camino de la verdad y no dejarnos tentar por el maligno. Entonces, nosotros sabemos que Jesús murió por todos nosotros. Y ¿dónde la encontramos? Lo encontramos en la parte de la Biblia, donde podemos ver cómo nosotros debemos de estar en los pies de la cruz, delante de Él. Sin embargo, ante los siglos que estamos, o ante Jesús, muchos de nosotros todavía no lo creen. Muchos de nosotros seguimos en nuestra posición. Pero mira en la imagen. Así murió por cada uno de nosotros. Ahora vas a copiar en tu cuaderno esta parte de la clase. Jesús dio su vida por nosotros. Si las personas pudieran ganar su camino a la salvación, entonces no necesitaríamos un Salvador que nos rescate. Quiere decir que si nosotros no hubiésemos pecado, no necesitaríamos que nadie nos guíe. ¿Por qué? Porque todo lo estaríamos haciendo bien. No habría necesidad de que Jesús viniera al mundo para vivir, para morir, ni para resucitar. Pero Jesús vino a la tierra por esta razón, para morir por nosotros. Esto, como les decía, lo encontramos en la Biblia. Parte de Mateo, capítulo 20, versículo 28. ¿Y qué nos dice? Nos dice, Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros, y para dar su vida en rescate por muchos. Su vida fue como un pago por nuestro rescate para redimirnos. Quiere decir que Jesús dio la vida por nosotros, pero su pago fue ante el maligno. Porque acuérdate que existe entre lo bueno y lo malo. Y su pago fue morir ¿para qué? Para que todo esto se regenere. También lo vas a copiar en tu cuaderno. ¿Por qué dio su vida por nosotros? Vamos a poner una pequeña reflexión. Porque a pesar de que lo veas en la imagen, todo lo que pasó, todo lo que sucedió en su calvario, muchos de nosotros lo seguimos pagando mal. Porque no tomamos conciencia de que lo malo no está bien. Y muchos de nosotros todavía no creemos y lo seguimos rechazándolo. También en forma de blasfemias, de comportamientos inadecuados, de maltratos. si tal vez muchos de nosotros no leemos la Biblia, muchos de nosotros seguimos con nuestra negatividad. Pero a pesar de todo eso, Jesús murió por ti, por su gran amor y misericordia que nos tiene vivos cada día. Solo quiere que reflexionemos y que le entreguemos tu vida a Dios. Él lo quiere. ¿Para qué? Para ser mejor persona. Nosotros debemos de amarlo porque Él nos amó primero antes de su vida. Como te decía, nosotros hacemos malas acciones. Vas a copiar en tu cuaderno estas malas acciones que puedes mirar en la imagen. Como por ejemplo, miramos a unos niños que están haciendo comportamientos inadecuados. Como a esa edad están fumando, a esa edad están ingiriendo alcohol, quiere decir como cerveza. También están molestando a sus compañeros. Están ofendiendo a su compañero como peñiscándolo, golpeándolo o queriendo hacer algo mal. Como ese niño que está haciendo algo a la bicicleta para que la persona que lo va a usar tenga un accidente. Y también a veces nos ponemos mucho en la tecnología y no queremos mirar a nuestro alrededor y pensamos que el celular es el mejor amigo. También tenemos a personas hurtando, golpeando y hasta de repente matando. Y esto no debe de continuar. Esto debe de terminar. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Con nuestras buenas acciones. ¿Y quién nos ha enseñado esas buenas acciones? Solamente Dios, también a través de nuestros padres, también a través de los profesores y personas mayores que en las cuales tienen las experiencias más que un niño y un adolescente y va a querer lo mejor para ti. Muchas veces nos sentimos solos. Muchas veces pensamos que todo no está bien. Y cuando nos ocurren algunas preocupaciones o nos ocurren cosas negativas, a veces recurrimos hacia Dios, a veces no. A veces también dudamos de muchas cosas, pero como dicen, mira que sin ti nada puedo y si dudo o me invade el miedo, tómame de la mano como hiciste con Pedro y por favor Señor no me sueltes. cuando ya nos estamos ahogando en nuestras penas, en nuestras dudas, en nuestros problemas, buscamos a Dios o a Jesús, pero pensamos que al pedirle es como una cábala o es también como un amuleto y no es así. Es mirar tu fe, es mirar tu confianza, es mirar el no dudar y especialmente el creer. ¿En qué? En que Dios es verdad, no mentira, en que Dios es el camino perfecto cumpliendo los mandamientos, quiere decir obras positivas y él sabrá si realmente tendremos salvación. El resumen de esta historia de lo que estamos hablando, Jesús sufrió por amor, es la cruz fue el lugar donde Cristo selló nuestra redención, el abandono que atravesó, nosotros no pasaremos por eso, ya que él sufrió por nosotros. Jesús dio su vida voluntariamente, porque él sufrió, también nos amó y desea nuestra salvación. Hubo un momento del rompimiento de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús se hizo pecado en la cruz, pero venció este rompimiento, jamás volverá a suceder. Eso es la clase de hoy, de que Jesús a pesar de todo o toda la negatividad que podemos tener, Él lo rompió muriendo en la cruz. Esta parte también es muy importante y lo vas a copiar en tu cuadro. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo es, fue y será siendo tan necesaria por la humanidad, por la humanidad, o sea, por todos nosotros. En su muerte, Jesús dio perdón, redención, libertad, felicidad, paz, restauración, vida y salvación. Jesús nos bendijo para que todos podamos bendecir a otros. Quiere decir que la enseñanza más grande que a través de su muerte fue el deber perdonar y el poder ayudar al prójimo como a ti mismo. Ahora vas a contestar en la actividad de Cubicol y en tu cuaderno también estas preguntas. Vas a escribir cinco malas acciones. ¿Por qué hacemos sufrir a Jesús? ¿Por qué murió Jesús por nosotros? Y vas a dibujar a Jesús en su calvario antes de su muerte. Quiere decir antes de su crucifixión. Mis queridos alumnos, estas preguntas tienen que ser extensas, o sea, largas, porque acuérdate que esto es parte de la clase, para así poder siempre repasar la clase que hemos hecho. Muy bien, alumnos, hemos terminado la clase. Hasta la siguiente clase que nos iremos escuchando como siempre. Hasta luego. todas las cosas las 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 las